Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, muchos gracias por estar viendo mi video y estamos en un capítulo más de la sección plática de mamás. Bueno, pues para empezar les quiero dar como unos tips de cosas que a mí me han servido con mi hija a veces de que quiero sacarla o necesito ir de compras, a una plaza o algo así, no sé, a veces es necesario llevarlos porque les quiero decir que la verdad yo sí le huyo muchísimo a ir a hacer el súper, o sea, la despensa, el mandado con mi hija, porque se me complica muchísimo, porque no la quiero poner en el carrito porque a veces como que le da sueño y no sé, o sea, su car seat ya ella usa uno más grande que ya no lo puedo sacar y ponerlo adentro del carrito y si llevo la carriola, pues no puedo ir una mano con la carriola y en otra con el carrito, entonces la verdad yo sí le huyo mucho a ir al súper con ella y la verdad siempre o la dejo con mi suegra o espero que mi esposo esté aquí para dejarla con él y yo voy de rápido al mandado, porque después siempre que la llevo se me olvida algo o no sé entonces luego también cuando voy al área de los refrigeradores está todo como que muy frío y no sé y de así, entonces yo ahí sí le huyo, pero pues obviamente a veces tienes que salir a distraerte o no sé, necesitas hacer compras para la casa, decoración, lo que sea ir a Forberton igual, entonces son estas, son las cositas que a mí me han servido muchísimo y espero que les sirvan los tips o que al menos se entretengan escuchándome bueno, lo primero que a mí siempre me ha servido y lo que siempre intento hacer antes es darle de comer, o sea, mi hija ya está tomando fórmula entonces la fórmula la toma cada tres o cuatro horas entonces yo me programo, o sea, antes de empezar la edad del baby si sé que ya voy a salir, yo me arreglo, preparo todas sus cosas, mis cosas haz de cuenta que ya casi tengo el coche prendido y ya, le doy su baby, para cuando se termine su baby ya irnos porque eso ya me está dando como que mucho tiempo, o sea, le doy su baby mi hija no se duerme después de tomar el baby nunca la acostumbré así que ocupara un baby para dormirse entonces ese no es ningún problema de que, oh sí, la llevas dormida, no ella termina su baby y listo entonces, así, ya estás teniendo como que más horas de que no vas a necesitar, pues, sentarte y darle un baby y ella va a estar más cómoda porque va a estar llena entonces, entonces yo es lo que hago le doy de comer, listo, se acabó el baby, vamos para afuera luego también, en la pañalera siempre intento llevar más de lo que voy a necesitar porque una vez me sucedió de que yo iba aquí súper cerquita y dije, no voy de rápido, no me tardo nada y que no sé qué más pero le iba a tocar una comida en ese rápido, no me tardo pues entonces le llevé nada más un baby, una medida para su fórmula todo, pues que no había una mesita donde recargarme entonces me senté, puse el baby aquí entre mis piernas le eché la leche, en eso mi hija da un manotazo pum, se me cayó todo no, pues lo que hice fue agarré todo y me regresé a la casa lo bueno que estaba cerca, cerca de la casa o si no, pues hubiera tenido que ir a comprar más fórmula pero pues a veces en las farmacias, en los lugares que a veces tienes cerca pues está un poquito más carita entonces siempre prepárate si acaso le das fórmula porque bueno, si le das pecho, pues ya le hiciste, ¿verdad? pues te sale más leche y listo entonces yo siempre que tengo como un botecito y tiene como tres espacios algunos tienen más para tener ciertas cantidades las medidas de la fórmula para ciertos biberones yo siempre intento traerlo lleno o sea, si caben tres para tres biberones tres biberones, aunque nada más vaya a la esquina totalmente lleno también lo que yo procuro llevarle a mi hija son algunas como snacks así como galletitas o fruta si algo que ella pueda estar pues comiéndose, entreteniéndose y todo entonces eso también te aseguro te aconsejo que le lleves bueno, si es que tu hijo ya puede comerse sus snacks, ¿verdad? si es más chiquita por lo que yo hacía cuando mi hija estaba más chiquita y no podía comerse esos snacks es que pues le llevaba sus juguetitos y también me gustaba llevarle de esas mordederas pero de las que son frías cuando ya estaba haciendo aquí calor le encantaba, yo la entretenía muchísimo, muchísimo tiempo dándole esas mordederas que van congeladas, frías también me súper encantaban y también pues es como que una cosa que yo lo veo como que súper lógico y a veces siento que las mamás no lo entienden bueno, algunas mamás, ¿verdad? es de que pues obviamente tú la llevas en tu carriola a mí la carriola es mi mejor amiga yo sí en todos los lugares yo cuando salgo llevo una pañalerota porque yo no quiero que se me olvide nada entonces, pero todas me dicen ay, pues ¿cómo puedes andar cargando esa pañalerota? pues es que yo no la ando cargando o sea, en la carriola va y pues a todos los lugares que yo me bajo y voy con mi hija pues bajo la carriola porque pues yo no la puedo estar cargando pero pues también hay que entender que, imagínate si tú estuvieras como tres horas sentadas ahí en una sillita pues te entumes, ¿no? o sea, te vas a enfadar te empieza a doler la cintura, la espalda no sé pues para mí los bebés es igual o sea, yo no voy si voy a tardarme, no sé, tres horas en ir a estar de compras o lo que sea pues yo me calculo y no sé, a la mitad del tiempo a la hora y media tomo un descanso o sea, saco a mi hija de la carriola nos sentamos si quieres, pues no sé vas a una cafetería o un cafecito o simplemente en las salitas que hay en algunos en algunas plazas o sillas, lo que sea pues yo saco a mi hija la estiro que se me paren las piernas le doy una vuelta o sea, que se despabile porque imagínate o sea, no esperes que una bebé aguante tres horas estando ahí nada más sentada jugando con los mismos juguetitos o comiéndose todos los snacks entonces también hay que checar eso hay que darles un espacio a ellos o sea, un receso de lo que hace de lo que estamos haciendo nosotros para que ellos también se estiren se distraigan y pues no sé como que agarren otros aires y a mí no me sirve muchísimo eso porque entonces ya tomo mi receso le doy le doy agua hace como dos semanas le empecé a dar agua de coco y le encanta y yo siento que le ayuda mucho porque estaba haciendo mucho calor entonces como que le hidrataba bien le encantaba que le diera su agua de coco nos parábamos a jugar porque mi hija ya se ya se para entonces sí y cuando la volví a poner como que ya ella ya estaba otra vez hasta eso hasta se pone y no sé como que ella se relaja y hasta toma una siesta entonces no sé me gusta eso hay que darles también un tiempo para ellos y entender que son niños que no no van a aguantar nuestras tres horas viendo y viendo y viendo también otra cosa siempre yo no sé cuántas veces lo he repetido pero es que a mí no sé lleva un cambio de ropa yo creo que todas las mamás les lo saben pero yo no lo sabía o no sé yo creo que sí lo sabía pero no sé alguna vez no le llevé cambio de ropa y fue justo el día justo el día que el pañal falló y ay ni quiero recordar ese día pero de verdad lleva un cambio de ropa porque nunca sabe si lo vas a necesitar aunque nada salga cinco minutos siempre ya tenlo como que de ahí o sea un cambio que tú veas básico de temporada no vayas a dejar el de invierno y está haciendo muchísimo calor y ahí o sea tenlo así en tu pañalera no lo saques ni nada pues hasta que ya lo necesites ¿verdad? yo pienso que esa es una muy buena idea también otro tip que también me sucedió algo que no sé en el momento no fue graciosa pero ahora digo que tonta fui ¿no? pues yo estaba ahí caminando haciendo unas compras y entonces yo noté que mi hija ya tenía el pañal un poco lleno pero yo sé yo estaba en un punto y el baño quedaba hasta el otro punto entonces yo dije bueno no vamos dentro de esta tienda y listo me voy para el baño no y además me tardé muchísimo en esa tienda mi hija súper normal y todo no le molestaba pues en eso nada más le empecé a ver su carita de hacer popó y yo ¿qué hice? dije no, no puede ser no puede ser o sea fue mi error y entonces ya pues dije ya dejé lo que tenía que hacer y ya fui al baño y pues no ya se le había chorreado tantito y dije le tuve que pedir disculpas a mi hija porque la hice pasar una pues no sé una incomodidad de que yo por por gastar yo en mis cosas o sea debí de haber ido rápido al baño porque pues eso es algo externo el pañal no va a aguantar todas las horas 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 y horas entonces siempre no dejes para después las necesidades básicas que puede tener tu bebé porque después te puede suceder que hace popó y se le sale todo entonces pues bueno hermosas creo que esos son los tips que yo tengo espero que les sirvan o se hayan entretenido de verdad a mi me han servido muchísimo son como que cosas bien básicas y pues entender que también son unos bebés son hermosos y pues tienen necesidades pero tampoco no por eso nos vamos a quedar encerradas en la casa sin tener que que salir y no o sea porque yo digo que primero debes de estar bien tú que eres su mamá para poder estar bien para él o para ella entonces siempre siempre hay maneras las mamás ustedes saben que nos las arreglamos además de que a mi hija le encanta salir le encanta le encanta le encanta salir andando la vuelta y más a los lugares abiertos le encanta le encanta le encanta pero pues obviamente es una niña o sea se cansa de estar sentada en la carriola y le da hambre o sea como a todos entonces nada más es cuestión de tenerle paciencia y pues animarnos a seguir siendo nosotras y con nuestros hijos y pues pasarla bien bueno hermosas espero que les haya gustado les mando un abrazo bien 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 grande estoy bien feliz con esta nueva sección que hay en el canal como que estoy en mis meros moles bueno no la verdad no síganme en instagram vive en rosa y en twitter arroba vive en rosa 4 ever el 4 con el número gracias por verme bye bye bye